Hoy día papá, papito querido, eres mi guía, mi corazón y le diría, eres mejor que pudieras en ti, en este mundo, aún en la lejanía. En ti no viviría, feliz día papá, gracias. No, si ya no vas a, si voy a cruzar, la mano me da, si hay un respiro, si me duele la problema, 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 ¿cuáles son sus besos? ¿Natos son sus brazos? En mis brazos, mi corazón, papá, feliz día papá. Voy a presentar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!